Esta fue nuestra mirada a las librerías de viejo en Lima. Lamentablemente ya no es lo de antes. Un mundo en extinción, digamos, en cierta forma. Yo recuerdo cuando era joven, más joven, y en los 90 iba a merodear por estos recovecos a encontrar alguna joya bibliográfica. Ahora hay muy pocos lugares, todavía existen algunos, Ilka por ejemplo, pero la mayoría son centros de piratería, de libros piratas, distribuidoras de libros, de malos libros, porque los libros piratas son malos libros, esto es clarísimo. Yo recuerdo también cuando era niño, iba mucho al centro de Lima porque tenía un tío dueño de una librería muy cercana a la de Juan Mejía Abaca, que además frecuentaba esta tienda porque mi tío tenía muchos libros antiguos. De manera que para mí era común ver a este gran señor de los libros en el Perú. Es un placer que se está perdiendo. Es un placer que se está perdiendo. Lamentablemente. Pero hay algunos paliativos y esto es, por ejemplo, recomendar estos libros que vamos a tener aquí entre nosotros. Llegó la hora de las recomendaciones y en un paseo por librerías encontré esta edición, el volumen primero, de novelas de Juan Carlos Zonetti. En este caso son las novelas breves, ¿verdad? Una de las célebres, El Pozo, ¿verdad? Donde Onetti... Para una tumba sin nombre, seguramente está ahí. También está, está para una tumba sin nombre, está también La Cara de la Desgracia y Jacob y el otro, ¿no? Ah. Pero el mundo de Onetti, pues, es un mundo extraño, excéntrico. Sordido. Sordido, lleno de misóginos, de personajes escépticos, pesimistas o personajes que están inmersos en un simulacro como ocurre en sus grandes novelas, ¿no? Como La Vida Breve, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Así que esta es una edición que nos conecta nuevamente con uno de los grandes escritores del boom, el uruguayo Juan Carlos Zonetti. Yo tengo un escritor, quizá no tan conocido aquí como Onetti, pero que es realmente muy bueno, Jané Chenos. Uno de los mejores escritores franceses contemporáneos y una novela excelente como Me Voy, premio Goncourt. Esa es una joyita. Correr trata, efectivamente, de un corredor, Émile Zapotec, que fue durante un tiempo el hombre más rápido del mundo. Un ganador de medidas olímpicas, un hombre imbatible que le da cinco vueltas a... ¿A bol? Sí. Digamos que era un bol de los años 40. Pero la historia no solamente se refiere a un hombre que corre y gana carreras, sino que corre contra la adversidad, ya que era checo, se enfrentó al régimen socialista de las democracias populares, le decían que populares no tenían nada porque todo el mundo quería salir corriendo de ellas. Y cómo este hombre, siendo un deportista consagrado, tiene que luchar contra un régimen opresivo que lo termina sacando de la profesión y acaba por destinarlo a trabajos humillantes y degradantes. Pero lo interesante es que lo hace, por ejemplo, una mina de uranio perdida y sus compañeros no quieren que trabaje, quieren porque lo reconocen como un héroe nacional, mientras que sus propias autoridades le niegan ese privilegio. Está escrito con una prosa envolvente, rítmica, hipnótica. Echenosa es uno de los grandes escritores franceses, como dije. Y recomiendo tanto Correr, es un libro muy bueno, como Me voy, o como Lago, que también es una pequeña novela deliciosa. Jan Echenov, Correr. Voy a buscarla. También tuve el placer de presentar hace poco este libro, Grecia Cáceres, Mar afuera, quinta novela de Grecia Cáceres. Una novela que no necesita estar en clave de autoficción, a pesar de que trabaja con materiales autobiográficos. Narra la historia de una muchacha en dos tiempos, los 80 o 90, era una cosa que estábamos discutiendo porque la novela nos ofrece señales un poco ambiguas sobre estos dos momentos de la historia peruana, en que esta muchacha resulta embarazada y tiene una niña, ¿verdad? Y la segunda historia es esta muchacha ya un poco más adulta viviendo en París, en una especie de exilio, ¿verdad? Donde ella además descubre la lectura y la escritura, ¿verdad? Como vocación artística. Ya la traía desde Lima, pero digamos que en París esta vocación se hace más sólida y más fuerte, ¿no? Es una historia cargada de nostalgia por una Lima que por un lado conecta al personaje con la literatura, pero que nos recuerda también las experiencias traumáticas de la violencia. Es una novela sentimental, podría parecer por ratos, quizá un poquito morosa, pero creo que esa sensación se disipa cuando uno se da cuenta que está trabajada con un lenguaje muy fino. Además porque Grecia tiene la habilidad de trabajar personajes femeninos sin caer en el cliché. Así es. Que lamentablemente arruina tantos libros de otras escritoras peruanas. Exactamente. Que, digamos, se encapsulan a sí mismas en dos o tres aspectos que termina restándole biosimilitud y... Ella renuncia a los roles, digamos. Exactamente. Y como tú dices, tiene una prosa bastante buena. No todo es literatura. Acá tenemos un libro sobre un tema que aquí va a poner a gente muy nerviosa. La niña de masturbación y su maravilla tabú de Marco Leo de Negri. Nunca pensé en recomendar un libro de Negri. A mí no me gusta como crítico literario, me parece que confunde la literaria con corrección de estilo, pero como sexólogo me parece que es una voz sumamente respetable, autorizada, tiene 40 o 50 años en esto. Y este libro, aparte de estar bastante bien escrito y de compilar algunos hechos y algunos textos de especialistas bastante bien traducidos, es muy recomendable. Yo recomendaría a cualquier interesado en este tema, abundan, porque se dedica a destruir todos estos mitos sobre el cronanismo. Los pelos en las manos, la ceguera, la locura y todas esas cosas que no te han pasado. Me parece que es un libro didáctico que además tiene mucho humor de Negri, aquí hay su programa, es colega nuestro, suele tener un humor sarcástico, muy ácido y aquí lo utiliza de una manera a veces bastante afortunada. Hay algunos capítulos que tratan justamente sobre los mitos y tabús que había hace dos siglos sobre el acto solitario y no solamente se burla de ellos y no explica concienzudamente por qué todas estas mentiras estaban equivocadas y falseaban la realidad y hay que decirlo, y limitaban el natural desenvolvimiento de la sexualidad de muchos jóvenes y eso no es algo que sucedía en 1800 algo, sucedía en nuestra época. Así es. Pero nosotros nos liberamos, qué bueno, de esas talas. Bueno. Bien, amigos, esas han sido nuestras recomendaciones de la semana.